El partido movido, ágil, muy disputado a las tribunas, un grato espectáculo. El partido movido, ágil, muy disputado a las tribunas, un grato espectáculo, muy disputado a las tribunas, un grato espectáculo. El partido movido, ágil, muy disputado a las tribunas, un grato espectáculo. El partido movido, ágil, muy disputado a las tribunas, un grato espectáculo.